Hey, hola a todos en Azchalla. Quiero mostrarles mi enfriador de fermentación que hice. Ok, está aquí obviamente en la cuarto de servicio y es un espacio muy reducido, pero mira aquí dentro está en 18 porque ahorita se va a prender el termostato aquí afuera es en 19, pero generalmente lo mantengo un poco más frío, pero ahorita se va a prender el termostato. Now, aquí está la caja y lo dividí en dos partes. La primera parte es, ahorita lo voy a abrir. Esta parte es donde va el hielo. So, esta también tiene dos divisiones. So, el aire caliente va entrando por acá. Entra, pasa por este primer bote, esas ya es de hielo, pasa por abajo de aquí. Ahorita lo voy a quitar esto. Y entra a otra. Debe empezar esta división. Entra a esta división, suba y aquí es una ventiladora de computadora. Esta lo jale aquí y aquí es la otra división que ahorita les voy a enseñar. Perdón por la grabación. Ahorita se debe abrir aquí. Y aquí es donde tengo ahí los fermentadores. So, ahorita lo que tengo aquí dentro es dos arrancadores de levedura, un fermentador grande, que es mi fermentador principal, y aquí es otra ahí fermentadora. Y esto ya está. Ahí va. Tuve que meter un blow-off valve ahí. So, este termostato lo puedo controlar a temperatura y ya cuando se baja a una cierta temperatura, se prenda el ventilador que está allá. Y esto ya va a bajar la aire frío. También, porque me gustan esas cosas, también lo conecté a una luz que me indica cuando el ventilador está prendida. So, bueno, ahí es como funciona. Este termostato es un termostato analog. Y aquí está ahí es su lugar. Generalmente va a ir arriba. Y funciona a través de 12 volts. So, básicamente, compras uno de esos convertidores de voltaje en un estéril. Y esto lo tengo en 12 volts. Este ya va bajando. Entra ahí a tu fermentador. Y ahí lo conectes al termostato. Y al termostato conectes ahí tu tu ventilador. Y listo. Y esto es este material de termostato de la pantera rosa. Ahí está. Y compré este hule espumoso que va autogestiblemente. Ahí lo pegas a los orillas de la fermentadora y listo. So, bueno, ya con esto espero que mi cerveza salga bien. Y bueno, gracias a Eschelos por los ingredientes. Ahí nos vemos ahí en la face. Saludos y salud.